Soy un oficial de reportadores de que hay ahí, de la Armada, de la Marina, de España... Está prohibido venir con patines. ¿Vais a ir? ¡Pres! ¡Vaya a ti! ¡Muy obrigado, amigo! ¡Muchas gracias! 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 ¡Viva Brasil! ¡Viva la brasileña! ¡Guapas ellas todas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!